Hace un año y pico, cuando le hincharon las bolas a todos los argentinos con Viro a la cabeza y tomaron algo que el argentino, como es cobarde, normalmente los aeropuertos son del Estado, los aviones son del Estado, pero como que había que voltear a Macri, Viro y un grupo de transportistas, mujeres y hombres, andaban paseándose con unas pancartas medievales por adentro de Aeroparque y de Ezeiza, quejándose por su sueldo, ¿no? Quiero explicar que ganan 200 lucas, 250 lucas, que menos gana, de toda la gente que trabaja en los años, cosa que está muy bien ganada, laburan bárbaro, yo no estoy en contra de los sueldos de ellos, estoy en contra de la forma, tomando ARN, cosa que el Estado no hizo nada, y Macri tampoco, tomando ARN es a toda la gente que es el boludo que saca pasaje para viajar, que tenía que ir a ver familiares enfermos, o quería viajar por placer, o tenía que ir a curarse a otro lugar, y tomándolo ARN es días enteros adentro de Aeroparque, ¿se acuerdan ustedes? Sí. De Ezeiza a Aeroparque. Entonces se sintieron ofendidos por una analogía que yo hice, y porque a ellos les ofende todo, pero a uno no, por favor, o sea, vos te cagas en la vida en un aeropuerto, y te tenés que volver sin poder hacer la gira, como me pasó a mí, porque te esperan a las 10 de salta, y el avión sale a las 11, y cagándose en tu tiempo de pasaje y todo. Entonces, entre las barbaridades que pusieron, como el otro día, cuando estuve en la mediación, el decir la barbaridad que dijo el abogado del gremio, y la otra, la que estaba con él, de que había que tomarle nota a mis auspiciantes, a ver si no era un complot, va a hablar mal de Aerolínea financiado por la Nona, de los sándwiches de la Nona. Son tan inmorales, que yo le inicié una demanda, porque me pusieron como pasajero disruptivo. Pasajero disruptivo es un tipo que se pelea arriba de un avión, o adentro de Aeroparque, toma de rehenes, un tipo de ISIS. Bueno, por lo que yo dije, al aire soy disruptivo, nunca viajé, nunca lo dije en un avión, ni en Aeroparque, ni nada, ni menos. Al contrario, los disruptivos son ellos que hacen mierda a los pasajeros, que los humillan. Entonces le metí una demanda legal por daños y perjuicios. Hoy era la mediación. Con Silvina Martínez nos presentamos, ellos no se presentaron. Yo me presenté a todas, ellos no. Son tan patoteros y tan mediocres, que no respetan ni a las demandas jurídicas, porque ellos se creen que la tienen más larga de nadie. Y como el gremio está reparado por Moyano, es un gremio de patota, no es un gremio de lógica. Por eso ahora vamos al juicio, donde me van a tener que explicar en dónde soy disruptivo yo como pasajero, cuando me he cansado de viajar en avión, nunca he tenido un problema con nadie, al contrario. Quiero que expliquen el porqué de las agresiones, y además la discriminación que Donda no vio. Porque decirle a alguien que es disruptivo es discriminarlo, automáticamente. Ponerlo en una lista de discriminados. Pero que Donda estaría pensando con el dedo en la nariz, mirando el horizonte, en alguna otra cosa que le convenga más periodísticamente, para que vean que está haciendo algo. Bueno, después va a salir Silvina Martínez a explicar este acto de patoterismo del gremio. Un gremio que, entre paréntesis, la gente que labura en Aerolíneas y en... ¿Cómo es la de cabotaje, Lapa? Sí, Austral. Están a la miseria, Viró se está cagando en todo el gremio, en ellos, que los usó para las elecciones y ahora se cagan ellos, en las low cost, en todo el quilombo que hay. Y ahora va a haber otro problema. Que con el tema de la pandemia, y el virus este nuevo, y los virus nuevos que vienen, las aerolíneas van a tender a quebrar. Porque este virus ataca las fronteras. Porque, viste que... Esto es una guerra mundial que nadie se da cuenta. Es una guerra que ataca las fronteras y la comunicación de los hombres. Nosotros vamos a volver a separarnos en compartimentos estancos como la Edad Media. Con paredones, paredones jurídicos, paredones legales, paredones barbijos. El hombre está separado de nuevo. Fíjate que lo que era tan simple como decir voy a ver a mi mamá a Inglaterra, mañana, se convierte como cuando podría ir a ver a mi mamá antes que se muera. Entonces, los que pensaban en que me encanta ir a Europa todos los inviernos, van a tener que pensar, ojalá que algún día pueda ir a Europa de nuevo. Por eso mismo, como el Miami, que era de todos, y era Mar de Plata, Mar Miami, que era como ir a la esquina, ahora se transformó en inaccesible. Y si vas, con barbijo, distancia social y sin playa. O sea, Miami sin luz. Por eso, lo que viene, yo sé que soy el que da las malas noticias, pero se la tuve que dar a mucha gente este año. Mucha gente estúpida, que pensaba que yo se estaba jodiendo, porque le decía, olvídense de viajar. Ay, qué mala onda, olvídense, no va a haber viaje. De hecho, los que vienen europeos a Argentina no pueden entrar. Y ya los argentinos no pueden entrar a ningún lado, ni a Uruguay, que es un hermano que está enfrente. La verdad es esa. Y ni con la vacuna, y tampoco esperen que la vacuna en marzo haya 10 millones, como dice el tío Alberto. Porque es mentira, todo es mentira. Es más, todavía no sabemos cuáles son los resultados ulteriores de una vacuna, que te va a bajar las defensas, no se olviden de esto. Porque la vacuna tiene un contravirus que ataca también las defensas. Así que no sabés cómo podés quedar expuesto a una posible gripe mortal. No al coronavirus, pero te mata la gripe. Por eso, hay muchas cosas que plantear todavía. Un gobierno, un país, no se maneja con zaraza y con chantada. Ya ahora viene la vacuna, en marzo empiezan las clases, en julio vamos a las PASO. Andá a relatar fútbol, hermano. Eso es mentira. Esto no va a pasar. Lo que sí va a pasar, y esto se los digo como les dije que la vacuna, y todo lo que les conté se dio, el pico de brote, les dije que habrá venido un contrabrote rápido en enero. Lo que va a pasar, y creo que es terrible, es la miseria que van a vivir un 70% de los argentinos. Que no les va a alcanzar ni para comer. Y que ahí es donde se va a ver la cintura de Moyano, de Viró, de todo esto gracioso, que decían trabajar para los pobres, ¿no? Vamos a ver cuando la gente le empiece a pedir a Moyano o a Viró, aumento de sueldo en aerolíneas, una aerolínea donde no va a volar un avión. A los gobernadores, a los intendentes, se acabó el baile, se acabó la música. Ahora es el momento de hablar. Y quiero saber, cuando se acaban las mentiras y los relatos, y empiezan a prevalecer, a subyacer las realidades, por dolorosa que sean, vamos a ver qué va a pasar con la Argentina. A veces, uno puede hacer un periodismo más light y hablar del discurso de Alberto, yo hice todo lo que me dijo su majestad. Pero yo voy mucho más profundo, saco al presidente y pongo a los payasos. Voy mucho más profundo que el obladí, obladá de los payasos que nos gobiernan, donde se critican a los ministros, a los ministerios, y son todos los mismos. O sea, que se critican entre ellos. Y donde de golpe, una persona, mujer ella, y esto no es violencia de género, porque se llama Cristina Kirchner, si se llamara Humberto Fernández o García o Rodríguez diría que es Humberto Rodríguez. Bueno, tuvo la cualidad, la virtud de nacer mujer, se caga en el hambre de los pobres que la aplauden, se caga en el futuro de los jubilados y de los pobres, se caga absolutamente en usted y en mí, en todo, y lo único que le preocupa es la justicia, el cambio. Entonces, en un momento que la gente está cayendo como mosca por el coronavirus, a la señora lo único que le preocupa es que se caigan cinco jueces. Y le chupa un huevo el resto del mundo, porque hasta ahora no emitió una sola palabra donde lo involucre a usted como ciudadano. No emitió una sola palabra del coronavirus, como tampoco emitió una palabra cuando su socio testaferro debido y todos los carcas estos que la rodean, fue la masacre del tren, donde ella se escondió en el sur y nos dijo una palabra de los muertos. Y en estos muertos tampoco habrá una palabra. Entonces, realmente, creo que tenemos que plantearnos más allá del virus, porque el otro día dijo un político con esto del virus lo vamos a tener entretenido del pueblo seis meses, seis meses, hasta que vacunen. Con esto hablamos del virus todos los días en la televisión, hoy está toda la televisión hablando de los turistas ingleses y del virus que tapa las pavadas del discurso del otro día. O sea, fíjense los ruines que son, ¿no? Cada vez que hacen una cagada desde el gobierno que son seis o siete veces por día, arrancan con un tema como la guita de Maradona, el virus nuevo, todos sabemos que el virus tiene infinidad de cepas. Todos sabemos que cada cepa va a venir recargada como el mosquito que ya no lo mata el aerosol y viene más fuerte o la gripe que viene más fuerte o la neumonía. Todos sabemos que el virus este se va a ir metamorfoseando y además va a llegar un momento y le cuento que va a haber un virus para cada país según la idiosincrasia, la etnia, la alimentación, el nivel cultural, los anticuerpos, por supuesto. Esto es larguísimo. Yo me voy a morir con el virus sin encontrarle solución. Pero no se deje matar con el virus porque lo que mata al virus es la ignorancia desde el gobierno. Mire, durante nueve meses nos estuvieron jugando con un moco hablando de la vacuna. Inclusive hasta pusimos el brazo para probarla con argentinos. Hicimos absolutamente todo bien mientras el gobierno hacía todo mal. Pero recuerde que la señora vicepresidente que antes fue presidente de la nación nunca habló de usted. Nunca habló de los jubilados ni de la vacuna. Nunca habló de absolutamente nada más que de cambiar jueces. Más que de salvar ser presa. Más que de tapar su corrupción cambiando a quienes tienen que juzgarla. Por eso en esta payasada de estos discursos de que pertenezco Cristina y todas estas pelotudeces estamos maravillosamente desamparados como decía Pepe Sacristán en el monólogo final de Solos en la Madrugada. Si usted espera algo de Ginés González García o de Alberto Fernández saque los zapatitos.